Estos dos años que llevamos, como ya lo mencionaba, con mucha satisfacción, podemos decir que hemos logrado avanzar y hemos demostrado que todo es posible cuando existe voluntad política, cumpliendo los aspectos que nos trazamos de acuerdo a lo planificado, dejando atrás las viejas prácticas políticas que lo único que hacen es detener el desarrollo de nuestro municipio. Aprovecho una vez más para pedirles su apoyo, su respaldo, porque estamos convencidos que todo lo que querramos hacer, quiero decirles, y llévenselo en su mente grabado, que todo lo que hagamos, nuestro deseo, siempre va a ser para beneficiar a nuestro pueblo, a nuestras aldeas, no importando en dónde y en qué lugar están. Yo espero que con la ayuda de Dios, con la buena comunicación que pueda haber, podamos salir adelante. Alcaldes, alcaldesas, cuando necesiten hablar, cuando necesiten que veamos qué hacer, acérquense con toda la confianza. Me pueden encontrar en cualquier lado, aquí por la calle, algunas veces andando en bicicleta, deténganme donde sea, en alguna aldea donde anden en bicicleta. Miren, parense un momento acá, platiquemos. Estoy para servirles.